En esta hora nos trasladamos nuevamente al Salón Simón Bolívar de Fuerte Tiúna, aquí en Caracas. Vicepresidente de Seguridad, Soberanía y Paz, General en Jefe Blaymí Padrino López, toma la palabra, lo escuchamos, adelante. Buenas tardes, Venezuela amada y querida. Estamos transmitiendo desde aquí, desde la sede del Ministerio del Poder Popular para la Defensa. Hoy es martes 17 de septiembre, un poco más de las 12 del mediodía. Saludamos a todo el pueblo de Venezuela y nos hemos reunido en este espacio nuevamente todos los integrantes del Estado Mayor Superior Ampliado de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana por instrucciones del señor Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros. Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Me acompañan, como pueden ver, a todos mis hermanos y hermanas, señor Almirante en Jefe, Comandante Estratégico Operacional de nuestra Fuerza Armada, el señor General en Jefe Jesús Suárez Churio, Jefe de Estado Mayor de la Comandancia en Jefe, y demás hermanos y hermanas, para dar un saludo al pueblo de Venezuela, para transmitir nuestro mensaje, para transmitir también el mensaje a la comunidad internacional en el marco de las circunstancias que rodean a Venezuela y que muchas de ellas se convierten en amenazas, amenazas ciertas, concretas, y que requieren y exigen de nuestra evaluación continua, permanente, sistemática, sistemática, para cumplir nuestra tarea constitucional. De allí, la realización de los ejercicios Venezuela Soberanía y Paz, ordenadas por el Comandante en Jefe, y que están en pleno desarrollo. Se ha venido realizando de acuerdo al cronograma de actividades y eventos planificados por el Comando Estratégico Operacional, con muchísimo éxito. Es un deber constitucional. No entiendo por qué a veces se convierte en una alarma, en una alaraca todo, el tema de los ejercicios militares. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana, en los últimos años, por instrucciones del presidente Nicolás Maduro, ha venido logrando unos niveles de cohesión elevado, precisamente por la elaboración y por la práctica de ejercicios, ejercicios que nos han permitido perfeccionar el comando y control, la maniobra, la interoperabilidad de los sistemas, la acción conjunta, el empleo de la milicia bolivariana, en el marco del concepto estratégico para la defensa integral de la nación. Nadie tiene que alarmarse, porque estamos haciendo una tarea que nos corresponde por constitución. Prepararnos, prepararnos para cumplir esa tarea. La tarea de la defensa militar, la tarea de la cooperación en el mantenimiento del orden interno, y la tarea de la participación activa en el desarrollo nacional. Ayer veíamos con mucho agrado el inicio de las clases, nivel primario, el inicial, educación primaria, y veíamos la alegría de los niños y nosotros también aquí en discusión interna, en nuestros institutos militares, veíamos la alegría y transmitíamos nuestro optimismo. Es un optimismo que tenemos que compartir todos, en una circunstancia, bueno, que afecta a la nación su funcionamiento. No es poca cosa el bloqueo criminal perverso que estamos nosotros recibiendo. Y cómo afecta los programas, entre ellos el programa de alimentación para nuestras escuelas bolivarianas. No es poca cosa. Entonces allí tenemos todos que sumar, sumar todos, los padres, los representantes, los niños, las niñas, los maestros, las maestras a quienes transmitimos toda nuestra admiración y todo nuestro reconocimiento. En situaciones como la que vivimos, de asedio permanente, de agresión permanente, ahí están las maestras, ahí están los maestros transmitiendo y dando la cara, dando la cara al país en comunicación con sus niños, con los niños, con las niñas, la educación, factor fundamental de la revolución bolivariana. La educación democratizada a propósito de la revolución bolivariana. La educación, como dice nuestra constitución, un derecho humano fundamental, fundamental, que cultive el conocimiento científico, tecnológico, humanista, para el desarrollo de nuestro país. Ahí está el secreto, la clave de una Venezuela próspera, de una Venezuela de futuro, de una Venezuela con un horizonte definido, de prosperidad, de convivencia, de amor, de solidez, de desarrollo, de firmeza en sus principios, indeclinables, de soberanía, de independencia. Ahí está todo, pues, en la educación. Y lo tenemos como valor fundamental, supremo, para el desarrollo integral de nuestros pueblos. Así pues que celebramos, pues, la incorporación de estos más de ocho millones de niños y niñas al sistema escolar, al inicio de clases. Nos unimos a esa alegría. He pedido a la Fuerza Armada que todos podamos hacerle un cariño a las escuelas que están alrededor de nuestros cuarteles. El cariño no solamente tiene que ver con algún aporte financiero o arreglar una infraestructura. El cariño tiene mucho que ver con el afecto, con la parte humana, con la transmisión de valores. Transmisión de valores. Y ahí se suma la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Y también veíamos ayer en paralelo, y lo veíamos con mucha satisfacción, también con alegría, también con alegría. Veíamos cómo se daba una noticia al mundo entero del inicio de un diálogo nacional en los factores, los partidos políticos, el gobierno bolivariano, los factores de oposición democrática que quieren, bueno, una salida democrática, pacífica, electoral. Siempre en el marco de nuestra Constitución. Siempre en el marco de nuestra legalidad. Como le decía y le señalaba muy férreamente nuestro libertador Simón Bolívar a Pablo Morillo en 1820. Todo lo podemos conversar en el marco de la ley fundamental y con la independencia por delante. Así que nosotros celebramos y respaldamos estos esfuerzos. Hay que reconocer siempre en el Presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, Comandante en Jefe de la Fuerza Armada, todo el esfuerzo que ha hecho, los llamados al diálogo. Y cada vez que hay diálogo, cada vez que se procura un entendimiento para la convivencia y la paz, los soldados estaremos felices. Estaremos felices celebrándolo, celebrándolo por todo lo alto. Así pues que eso es una noticia que debe alentar al optimismo a la sociedad, al pueblo de Venezuela, a la comunidad internacional. Mientras estén sentados los factores discutiendo, dirimiendo las diferencias porque podemos avanzar mucho aún con las diferencias. Ejemplos históricos siempre los ha habido. Nuestra historia está llena de riqueza para la ilustración, para las ideas. No podemos nosotros entrar en el terreno de aniquilarnos nosotros mismos, de atentar contra la patria, de estar negociando territorios que están en disputa y que nosotros reclamamos legítimamente como nuestros, porque fue un despojo el caso, por ejemplo, del territorio sequivo. Esas cosas tenemos que ponerlas a un lado y colocar los intereses del país por encima de todo, por encima de absolutamente todo. No puede haber un grupo minoritario, antipatria, apátrida, negociando los intereses de nuestro territorio sequivo históricamente venezolano a espaldas del pueblo de Venezuela y solamente para satisfacer sus intereses partidistas particulares y mezquinos. Eso nosotros lo rechazamos. Y Venezuela ha venido en una escalada, pues, en una escalada de agresión diplomática, política, psicológica, económica, financiera, multidimensional. Y por supuesto se ha venido asomando la amenaza militar. Nosotros estuvimos aquí hace más de 100 años, hace más de 100 años tuvimos un bloqueo naval por Inglaterra, Alemania, Italia, apostaron sus buques frente a las costas venezolanas. La más osada, el imperio alemán para aquel entonces, se fue contra la fortaleza de San Carlos, allá en el Zulia. Y bombas y bombas cayeron sobre esa fortaleza, defendidas por un general patriota, por el general Bello. Detalles de la historia que muy pocos conocen y que hay que profundizar, porque no solamente fueron las hazañas de hace 200 años, fueron las hazañas de hace 100 años, y son las hazañas que estamos dando todos hoy, pueblo y fuerza armada, ante la embestida imperial que estamos viviendo hoy. Alemania bombardeó esa fortaleza y ahí se mantuvo férreo la dignidad de un general y detrás de ese general, un pueblo digno, un pueblo digno. Allí estaban presos adversarios políticos del presidente Cipriano Castro, verbigracia, el Mocho Hernández, el general Mocho Hernández, José Manuel Hernández. Y el general José Manuel Hernández le dijo al general Cipriano Castro, no me importa su perdón, no me importan las diferencias políticas, ideológicas que nosotros podamos tener, me importa la patria, me importa salir a defender, y allí pues un acto, un acto de diferencia política y de patriotismo también del presidente Cipriano Castro, el general patriota, que se plantó firme también ante esos imperios y le dijo, bueno, póngase al frente también en defensa de Venezuela. Así debe ser. Todo venezolano, toda venezolana que enarbole su bandera nacional, su tricolor nacional, debe poner por encima de todo los intereses de la patria y no vender la patria a organismos multilaterales, proimperialistas, a ministerios de las colonias, como se llamó y como los llamó el comandante Fidel Castro, a instrumentos de dominación. No, no es la manera. No es la manera llegar a matarnos los unos a los otros. No, la manera es esa. La manera es conversar. La manera es acordar. Siempre repito, poniendo los intereses de la patria y en el marco de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Bueno, y en el marco de esa amenaza, se ha pretendido de manera irritada, porque quien propone es una autoridad usurpadora, espuria, estar intentando activar un mecanismo anacrónico, inservible, incompatible con los tiempos que estamos viviendo, que se llama el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. Del cual, nuestro comandante Hugo Chávez, con voz firme, en Asamblea de Naciones Unidas, junto a otros países, de la alternativa de la Alianza Bolivariana, del ALBA, bueno, dijeron suficiente, basta ya de este instrumento anacrónico que ya dejó de serlo, dejó de ser útil, dejó de ser útil. Basta con la traición de los mismos Estados Unidos, el promotor de este tratado, basta ver lo que ocurrió en 1982 con las Islas Malvinas en Argentina. Basta, basta ver allí, basta ver allí la acción de traición con el mismo tratado. Es un tratado que obedece a la doctrina Monroe. Es un tratado que, además de ello, bueno, sirvió para lavarle la cara al imperio en el sentido de la legalidad interamericana, la legalidad interamericana, cuando agredió a Granada, a Panamá, a Nicaragua y tantos otros casos. La lista es larga. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Estamos hablando de qué? Estamos hablando de activar un adefesio de instrumento colonialista, injerencista, imperialista, intervencionista, en pleno siglo XXI, tratando de crear un estado de guerra en Venezuela, teniendo como base o tomando como base todas estas maniobras absurdas de falsos positivos, de fabricación de falsos positivos en la frontera para hacer y señalar al Estado venezolano, a la Fuerza Armada, que le han faltado el respeto de estar diciendo que estamos avalando grupos terroristas en territorio venezolano. no, nosotros nos negamos a ese tratado, es un tratado absurdo, no sirve, es obsoleto, es inservible, es inservible, es solamente un instrumento de genuflexión por parte de aquellos que lo invocan acá y por parte de dominación de los intereses hegemónicos de los Estados Unidos. Nosotros insistimos en que este instrumento es un instrumento para la guerra, no es un instrumento para la paz. Y la comunidad de Estados latinoamericanos y caribeños en su tratado, en sus considerandos, en sus acuerdos, en su contenido, establece que esta región es una zona de paz. Los que no saben lo que es eso, busquen, investiguen, lean lo que significa el alcance de ser una zona de paz, una zona de paz. Y así queremos nosotros que sea la región toda latinoamérica, porque aquí está también a la vista la fuerza del panamericanismo, versus el latinoamericanismo y el caribe. Ahí están escondidas pues también el monroísmo y el bolivarianismo. Nosotros somos bolivarianos y defendemos la dignidad de Venezuela. Así que este instrumento del TIAR tiene todo nuestro rechazo por todas las connotaciones que tiene y todas las consecuencias que no solamente para Venezuela pueda tener, porque lo que ocurra en Venezuela el mundo debe tenerlo claro, la región debe tenerlo claro, Latinoamérica debe tenerlo claro, el Caribe debe tenerlo claro, el mundo entero debe tenerlo claro, lo que ocurre en Venezuela si es agredida tendrá un impacto no solamente regional sino también mundial. Así lo digo con toda responsabilidad. así que evalúen bien evalúen bien en este momento ya ese tratado con las partes dialogando conversando acordando no tiene ningún sentido tampoco hay un diálogo nacional que desmonta por completo toda herramienta belicista contra Venezuela nosotros hemos preparado de manera oficial un comunicado en rechazo al tratado interamericano de asistencia recíproca que a continuación voy a leer por instrucciones del señor presidente constitucional de la república bolivariana de Venezuela comandante en jefe de la fuerza armada y en nombre de toda la institución castrense voy a leer la fuerza armada nacional bolivariana rechaza categóricamente la espuria e irrita activación del tratado interamericano de asistencia recíproca TIAR por parte de la organización de estados americanos en contra de Venezuela provocación irracional mediante la cual se pretende legalizar una intervención militar cuyo propósito es derrocar al gobierno legítimo del ciudadano Nicolás Maduro Moros presidente constitucional de la república bolivariana de Venezuela nuestro comandante en jefe el TIAR es un instrumento anacrónico y falaz un subterfugio diseñado por el imperio norteamericano para garantizar sus propios intereses hegemónicos sin embargo durante la guerra de las Malvinas en 1982 los Estados Unidos no vacilaron en traicionar a Argentina y alinear a los Estados Unidos evidenciando de este modo la pérdida de legitimidad y vigencia de este pacto tal realidad histórica motivó al comandante supremo Hugo Chávez a retirar nuestro país del precitado tratado en compañía de los Estados miembros de la alternativa bolivariana para la América Latina y el Caribe la insólita decisión de calificar a Venezuela como una amenaza a la paz y seguridad hemisférica desnuda flagrantemente a los verdaderos desestabilizadores de la región quienes apelan a este mecanismo injerencista para escalar su campaña de agresión que aunada a la inmoral bloqueo económico financiero ahora asoma el uso de la fuerza a fin de alcanzar sus infames ambiciones es imperativo resaltar que un desenlace de esta naturaleza tendría nefastas consecuencias en toda Sudamérica erigida en la última década como una zona de paz convirtiéndola contrariamente en una zona de guerra resulta muy triste y lamentable que sectores de la oposición política venezolana actuando como mercenarios apoyen abiertamente este tipo de medida en perjuicio de la nación pretendiendo la fraudulenta reincorporación de este adefesio denominado tiar y avalando una posible acción militar que deja ver su bajeza moral y ética pero sobre todo su total indiferencia por los verdaderos intereses del pueblo venezolano tenemos absoluta certeza que nuestra sociedad tiene la plena conciencia al saber que enfrentamos a fuerzas poderosas a potencias extranjeras que con algunos apoyos internos desean imponer la doctrina monroe la cual implica dominación colonial subordinación y explotación a tales enemigos los enfrentamos con el ideario bolivariano con los principios de libertad humanismo justicia e igualdad y muy especialmente con la dignidad e hidalguía que siempre nos ha caracterizado ante esta nueva embestida imperial que viola con desfachatez el principio de autodeterminación y las normas elementales del derecho internacional la fuerza armada nacional bolivariana reitera su vocación pacifista pero al mismo tiempo ratifica con vehemencia su carácter antiimperialista y su inquebrantable resolución de cumplir el juramento sangrado de honrar y defender la soberanía e independencia de la patria hasta perder la vida si fuese necesario es todo Chávez vive la patria sigue independencia y patria socialista vivemos y el serbo el sol de Venezuela nace en el esequivo nace en el esequivo leales siempre venceremos